Todos sabéis lo que ha ocurrido en LocuraCraft, el dragón delfín ha despertado, arrasando con todo, y os preguntaréis, ¿qué será de aquellos chicos que decidieron agarrarse con uñas y fuerza bruta a la vida? Ahora ya tenemos todo lo necesario para lanzarnos a una nueva aventura, hemos dejado a un lado las diferencias y alcanzado metas unidos, hará falta mucho más que un dragón delfín para acabar con nosotros. Sigue en directo el despegue de la nave hacia nuevos horizontes en la segunda temporada de LocuraCraft. Galáctica.